Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Oye, como se fueron la llamada loca a los 5 mil dólares y ahora nos vamos con nuestra buena gente de Selectos. Mira, llévate la compra, llévate la compra, pasa por Selectos y llévate todas esas meriendas nutritivas para que los niños que regresan a la escuela, están allí ya. Mira, allí encontrarás una gran variedad desde frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos para mantener los chicos alimentados y de manera saludable. O si estás corto de tiempo, recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra a través de Selectos Easy Shop, tu carrito online que te lleva la compra a tu hogar o la recoges en alguna de las tiendas. Selectos, más artículos al mejor precio. 100% de aquí, 100% boricua. Yo tengo aquí la participante con el carrito de compra. Mi amiga, vaya al micrófono. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿Usted su nombre? Carmen. Carmen, ¿y de dónde viene? De Carolina. De Carolina. Mira, Carmen, ¿con quién anda por ahí hoy? Con mi esposo. ¿Cuál es su esposo? Carlos. ¿El que cantó? No. ¿Cuál? Ah, Carlos está ahí, Carlos está ahí, muy bien. Bueno, mi amiga, yo necesito que usted, mire, empuje para adelante y para atrás el carrito un momentito para que vea cuánto pesa. Dele un poquito para adelante y para atrás, ¿ok? Yo necesito que ese carrito caiga exactamente en esta marca de Puerto Rico Gana. Si usted logra que ese carrito caiga aquí exactamente, se lleva toda la compra para su casa. ¿Está bien, mi amor? Ok. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra. Viene, vamos arriba. Se acerca. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay. No. No pudo ser, mi amiga. Gracias por haber participado. Pase por allí y ahora en su casa. Tengo otra llamada. Nos vamos por la planta. Dímelo, Jady, ¿nos vamos por la planta? Sí, vamos por la planta. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Cuéntame, ¿qué vamos a regalar? Vamos a regalar esa batería que puede prender la nevera, puede prender la máquina de la mañana del sueño. No necesita gasolina, no necesita aceite, no tira humo. Así que eso puede dormir al lado de ella, Alex. Muy bien. Mira, no sufra los apagones este 2022. Que no se te dañe la compra y duerme tranquilo. Yo quiero que todo el mundo llame ahora mismo. 641-2178, vamos arriba. Tengo 20 cajas, de la 1 a la 20, Jady. Mira, hay una que tiene el logo de tu planta, PR.com. Así es. El que me diga en dónde está el logo. En los demás está vacío, tiene dulcecitos, pero hay una sola que tiene tatín en su mano. Buenas noches, primera llamada. Sí, ¿quién me habla? Pablo. ¿Pablo? Pablo, Carlos. ¿Carlos? ¿De qué pueblo, Carlos? Y habla en Trujillo Alto. ¿Trujillo Alto? Sí. Oye, Carlos. ¿Viste cómo se fueron los 5,000 pesos ahorita? Sí. Pues yo quiero regalarles Inverte, que está súper bueno. De la 1 a la 20, ¿dónde está el logo de tu planta, PR.com? En la 17. ¿17? 17. Vámonos con la 17, vámonos con la 17. Viene. Se va la batería. Ivana Carolina, la 1. Ivana Carolina, las 2. Ivana Carolina, las 3. Se va. ¡No! Gracias, mi amigo. Una llamada más. Viene 641-2178. 641-2178. Vamos allá. Buenas noches. Próxima llamada. Hello. Se va la batería. Ajá. La inverter. Vamos arriba. Buenas noches. Hello. Ahí está ahí. Está ahí. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? El martillo. ¿Cómo? Está lloviendo. Está lloviendo. Hay un aguacero. Es duro. ¿Quién me habla de nuevo? Disculpa. Hello. Súbele la antena. Con huracán es lo que estás haciendo. Busca el teléfono que tiene la antena antes de la celular vieja. El Nokia. Que tiene la antenita adentro. Hello. Se fue. Se cayó. Próxima llamada. Viene. Última llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sí, buenas noches. Habla Norma. Norma. ¿Cuál es el número, mi amor? ¿Cuál es el número? La 1. Vámonos con la 1. La 1. Stephanie. Se va. Stephanie a la 1. Se va. Stephanie a las 2. Se va. Stephanie a las 3. ¡No! ¿Cuál era, Tatín? Sí, adiós. Era el 9. Era el 9. Míralo ahí. Ábrelo, Stephanie, para que todo el mundo vea que estaba ahí. Mira, es el 9. Se va. Dale, Stephanie. Ahí está. Tu planta PR. Yo voy a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Era eso, Stephanie. Ay, no puede ser. Vamos a una pausa. Vengo ya. Se fueron los 5.